Y efectivamente hoy viernes 29 de diciembre estamos aquí en el Registro Nacional de las Personas para inscribir a nuestra hija que se llama Alicia Lindalí Victoria Narrala Elvir que nació el 14 de diciembre jueves a la 1.55 de la tarde en el Hospital San Jorge aquí en la Colonia Ato de Medio y nos sentimos muy contentos la gente también nos ha manifestado mucho cariño, la gente que coincide con nosotros hoy en el Registro Nacional de las Personas. Bien Salvador y también queremos conocer la impresión de Hiroshka y también que nos explique por qué este nombre, de dónde surge también. Estamos muy contentos con ella, ella se llama Alicia por la mamá de Salvador Lindalí porque es mi segundo nombre y Victoria porque sabíamos que íbamos a obtener la victoria la victoria que nos dieron el pueblo hondureño en las urnas y tenemos esa esperanza de cambio para el país. Bien Hiroshka y también, bueno Salvador, la experiencia de ser padre y tener esta oportunidad. Cuénteme, ¿cómo ha sido estos días después de que nació la bebé? Pues es una experiencia muy bonita, yo me siento muy contento, son sensaciones que no había tenido antes en mi vida. Me remonto a pensar cómo cuando yo estaba de estos días, cómo me habrá tenido mi mamá. O sea, todos pasamos por esta parte de nuestras vidas y empiezo a pensar en eso, cómo habré sido yo, cómo era cuando me hacía en los pañales y cómo me limpiaban y todo lo demás. O sea, me paso toda esa película ahora que veo cuando Hiroshka está atendiendo a la niña y en la noche cuando la escuchamos, siempre la escucho cuando se despierta, pero la que hace el trabajo grueso para limpiarla y todo es mi esposa. Y ahora, bien, es importante conocerlo, ¿deja dormir Salvador o es una niña que se comporta bien? Creo que solo despierta dos veces por noche, ¿verdad? Sí, bueno, ahora agarró un horario, a las cuatro se despierta y a las cuatro empieza su jornada de tomar pepe, la limpio y vuelve a dormir. ¿Y por el día, tranquilita o es una niña inquieta? Es una niña comelona. Pasa comiendo, lo más probable. Fíjate que aquí desde que llegamos hace más de una hora, la niña no ha llorado ni pareciera como que está dormidita, o sea, cosas así, pero yo me imagino que ya cuando nos subamos al carro va a empezar a pedir pepe de nuevo. Ella solo toma leche materna. La experiencia entonces Hiroshka, bonita. Excelente, maravilloso. Fíjate que parece, pareciera que esta muchachita está despierta y está así, mira, con los ojos cerrados como diciendo, a ver qué dicen todos estos fregados. Es que esta gente está diciendo, fuera hoax. Bien, agradecemos mucho a Salvador Hiroshka por la oportunidad que nos brindan también de compartir con nosotros y con los televidentes la inscripción de esta hermosa pequeña hoy.